El Carnaval de Campeche se hermana con el de Mazatlán, Sinaloa, y ocho carros alegóricos de esta ciudad del Pacífico tendrán presencia el sábado de bando en Campeche, anunció el presidente municipal Edgar Hernández Hernández. Y vamos a tener una participación importante de carros alegóricos que pudimos traer de Mazatlán, Sinaloa, y que van a ser, son ocho carros que van a ser ocupados por los diferentes reyes. El alcalde lamentó que la delegación de empresarios de Nueva Orleans que habían anunciado una visita a la ciudad durante estas fiestas no puedan participar ya que para su visita era necesario un permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que por cuestiones de tiempo no pudieron tramitar. Sin embargo, el alcalde se mostró satisfecho con la participación de carros alegóricos de Mazatlán que sin duda darán un plus al carnaval de Campeche para el disfrute de la población. Con edición de Yajaira Álvarez e imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.